se la van a pasar fenomenal es un parque diseñado para que toda la familia de niños adultos los más grandes vengan y disfruten nuestro parque es un lugar padrísimo para aprender sobre los animales si tienen niños pequeños de distintas edades todas esas clases que ahorita se han llevado en línea pueden venir y pueden ustedes realmente ver ese reflejo y ponerle ejemplos a los niños para que conozcan a los felinos para que conozcan a las jirafas para que conozcan a los carnívoros a los herbívoros y en un viaje en donde ustedes y sus niños pueden repasar toda esa información que ahorita por la situación de la pandemia estamos viendo nada más en pantalla dentro de africam safari cumplimos todas las normas de seguridad no solamente para que los animales no vayan a realizar alguna travesura a ustedes como familia sino para que también ustedes estén seguros de que pueden venir aquí a africam porque cumplimos todo nuestro estándar de calidad referente a la protección contra el covid y la situación está relacionada con la pandemia estamos muy cerquita de hidalgo es una actividad en la cual ustedes van a poder ver animales que vienen de distintas partes del mundo y las van a ver en un sitio nada más pueden realizar un safari al estilo africano dentro de nuestras instalaciones y lo que les llevaría kilómetros y días para poder ver a estas especies ustedes las van a ver conforme van recorriendo nuestro safari está abierto los 360 días del año entonces es un buen momento para que ustedes el próximo fin de semana o hoy mismo si quieren venir vengan y lo disfruten tenemos un área exclusivamente en donde ustedes pueden estar con su familia ustedes pueden estar disfrutando de alimentos y antojitos de la gastronomía mexicana el compromiso de que la gente venga y cree conciencia y además como lo comentaba su visita va a estar ayudando a que especies que están dentro de africam safari logren salvarse del exterminio tenemos programas de conservación de lobos tenemos programas de conservación de guacamayas y un sinfín de animales que gracias a su visita puede podemos ayudar a que estas especies no desaparecen tenemos un jardín botánico y áreas de dispersión de semillas en donde estamos buscando proteger especies nativas mexicanas y tenemos personal especialmente capacitado para el cuidado de las plantas y que pueden brindarles a ustedes la información para aprender un poquito más sobre las plantas que tenemos dentro de africam safari es una empresa socialmente responsable ustedes van a ayudar no solamente a que estos animales no estén en peligro de extinción sino también van a estar ayudando a que la familia que nosotros trabajamos todos los miembros de la tribu que dependemos de este trabajo sigamos haciéndolo con todo el gusto y con toda la pasión que siempre lo hemos hecho